muy chicos como están sean bienvenidos ya estamos casi en los últimos capítulos de dragon dogma y nos hemos llevado ya casi 20 capítulos de dos horas de tres horas de cuatro horas y pues bueno el día de hoy vamos a avanzar ya estamos en la isla nuevamente donde al principio del juego pues prácticamente creo que logramos escapar en el sitio de excavación que fue donde dejaron y nos llevó al inicio del juego en esta parte de aquí en la cueva de la cascada pues nada estamos ahí y ahora pues bueno vamos a continuar a ver qué nos encontramos pues prácticamente en este nuevo nambas que nada llegamos aquí por exploración y vamos a verte hemos alguna misión veamos adiós al dolor eso ya no camino divino este tenemos que entregarlo en busca del orbe de jadeíta hay que responder las preguntas a la efinge la santa de los barrios regreso bienvenido al árbol divino vamos a continuar ya amaneció al parecer aquí ya nos ha amanecido de hecho llegamos de noche cerrado dice me hagan algo aquí marcado aquí pero no sé Eh, no pasa. Vale, nada. Venga. Ah, no había nada. Eso está arriba. ¿Qué parece? Venga. Aquí igual entramos y revisamos. Había un cofre. Agarramos. Nosotros venimos de por acá, ¿vale? Aquí fue donde llegamos y se supone que hay un... desplazamiento, ¿vale? Aquí hay una especie de rueda. Me parece subir a la montaña, interesante. Habrá que tener cuidado porque hay unas... hay unas arpías allá. Pero por lo pronto vamos a revisar solamente la parte de abajo, ¿vale? que no se supone que el vino está muy duro. ¿Vale? Sienta tu guardia. Los monstruos aquí están solos a frenzio. ¿Vale? ¿Por acá? Ah, este... ¿Por qué trae alguna cosa? ¿Por qué? Vamos a encontrar las cosas Por cierto, bienvenido al que acaba de llegar. Déjame dejarme caer, espérame. Si puedo ser tan bolda para hablar mi mente. Nada. Vamos a ir a entrar por otro lado. Plazo. Aquí ya estuvimos, prácticamente. Suc Xvx. Bienvenido al árbol de beard. Sup! Sup! Sup? Sup! Sup! Sup? Sup! Sup. Ya no, no, no. ¿Por qué? Te esquivarás en tu lado. ¿Tienes que correr tan rápido? No puedo mantenerlo en mi vista. Vamos a seguir adelante. Aunque no tenemos un fruto. Puedo asegurar que he visto lo que es necesario aquí En medio de lo que tenemos en la storage De hecho nos quedó un camino atrás Lo que pasa es que como era un camino de lava no lo agarré Tengo que enfocarse, mi cabeza va a crecer y la fuerza va a llegar ¿Qué es la verdad, Mesa? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a ZUGREGERS ZUGREX, REGREX ¿Cómo están chicos? ¿Qué cuentan? Hecho No tengo tiempo para ti ahora Es tiempo para mí, es para ti hermano No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para ti Si ves algo sincrono, pregúrate por mí ¿De aquí es donde salimos? ¿no? ¿Hay algo que necesitas? ¿Hay algo que necesitas? TARSAI Bienvenido al árbol de Beard TARSAI 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 es lo del sur ¡Gracias! Alas, parece que me he tomado demasiado mucho. Tal vez es hora de regresar a nuestra base de operaciones y depositar algunos de nuestros fondos. Voy a depositar de hecho. Ah, está el gremio. F. Wosty. Bienvenido al árbol de Bird. Hola, F. Wosty. Bienvenido al árbol de Bird. 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 ¡Ay, Dios! Uno se me fue. Ah, mira, hay unos que aumentan más. Ah, vale. Devemente, hay unos que dice moderadamente. No se me fue. Entonces, mejor Garrett hacerlo conseguí la musica de esteiral en donde la articulación se sumó realmente. Te intentamos agregar, de nuevo, esa tuya era esto que velo. Tampoco a devolver. Entonces, esta junto a la parte de esteание nos ayudamos a captar una cera de los oleos accesorios. Bienvenido al árbol de Bird. Ufadidu, dice, hola Black, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, déjame ver si tengo retira. Levemente la... Niños que albergan misterio... Normalmente el tiempo... Simplemente... La fuerza... Está la carga más... Varios... No tengo dos... La otra es levemente... Vale, me falta... No lo leía hace rato... Mira, ahí está... Ufadidu... Dice... Parece un hombre tejón XD Pero están... Están bugeados... Qué madre que se pueden poner uno encima de otro... ¡Gracias! 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 dice Al Black viste que cambiaron a Chebreuse por Cianlin por Chebreuse ah que puto debieron haber puesto debieron dejado a Chebreuse para conseguir la CC no quisieron que la gente lo consiguiera CC que puto son se dieron cuenta de su error Cristobal Gamer dice la caga mi hoyo si la caga horriblemente dice pinche gobierno puto XD ahora con esa alineación muy difícilmente la gente va a querer ir por bueno yo no iría por el lechino sinceramente menos iría en mi cuenta principal y ya prácticamente tengo todos los CSA ¿dónde está el que me pedía cosas? extraordinario ¿no es? Cristobal Gamer dice ¿a dónde XD? ¿a dónde creo que estaríamos remisos no hacer uso de esto tengo una selección de dónde Cristo Cristobal Gamer dice Alinet y Freminet no los tiene C6 a puta nada nada no pasa nada esta no tengo cada uno espera son 111 mil que puedo por favor por favor placer hacer esto es lo más exhilarating de dar a Esto A dudar Levemente le Un investimiento para viajes seguros no puede ser llamado extravagante A dudar Ah mira me puedo poner esta Ah me parece que me la dejo Me la quedo Ah bueno Pero nada más que esta tiene más resistencia Ya da un Ya fuego y a Elemento pero casi realmente Así No voy a ver No questions asked. Oh, no, let's go. There are a lot of things. 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 I don't feel safe here. There are a lot of things. 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 Quién sabe, tendrá que ser con la historia Voy a explorar lo que tengo ¿Qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con la historia? Vamos por aquí. I suppose we might as well gather what we can. Ah, a ballista. These have quite a long range. Let us make use of this during battle. I've no doubt would catch our foes unaware. I must ask you to refer to us on this deck. I'm not sure what you should do. ¡Ouch! ¡Suscríbete al canal! 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 La mayor prioridad es descargar esas flames. ¿Cómo no me van a matar si estos pendejos se bajaron? Me van a matar. Gracias, Arisen. Consider me your goal work. Ufadidu. Dice. Black, cada vez tus estudiantes te superan en las caídas. Lo veo. Ah, vale. Este es... Ufadidu. Dice. Hasta con Beta cuentan. Ufadidu. Dice. Beca. Casi casi. Dice. 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 Tío, 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 tío Seguimos de pronto. ¿Por qué? Parece que hemos llegado a través de un escaseo. La desconfianza es un enemigo en y en sí mismo. Dejamos, en vez de que estuviéramos para mejorarnos con todas las batallas. ¡Ah, esto es la verga lagarto de mierda! Cállamos pueda descontar. Peña a favor. Fear not, it is well in hand I expect you'll be wanting my assistance It is a ballista arisen Let us make use of this during that I've no doubt you'll catch up those unawares This fruit has quite the temper This heart will do me our target If that means get it with the rage of its fall It is wary Its heart is for her This box starts to strike it Fire back, that's our actual disposal A chance for victory, Oslin The prudent choice will be to beat hasty retreats Anything we have to buy Douse the flake before it's too late I swear I've seen this thing It's what we have in store It's been scary, not me I dare say I could lift an ox It's been scary if we never lie Let go of us "'Cause look at him I proximus Tsk 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 Well that the animals are Sav Tokyo Like you All the chapters Have source all the gifts The Dob一点 I'm not shy Six We haveo The Lone In Dark Earth I can't do Sub-X-U-V-X Bienvenido al árbol de bien Sub-X-U-V-X Dice Hola Black, buenas noches Hola, buenas noches Pero denle en el corazón, cabrones idiotas Ah, me quemé la cola Can't have our foes using it against us It's hard to lie there Right now It seems we have enraged our foes Pinche cámara, ayúdame cabrona Al aquí cuando ya se empieza a poner medio perro el hijo Bienvenido al árbol de bien ahora estoy en muy mala posición ah, aquí viene un lagarto de esos a hogar todavía quítate de ahí que nos cae encima del lagarto ahí ya se ivas no todavía no ahhh, ahí corren cabrones ¡Lonely Ejiru! ¡Bienvenido al árbol de Vir! ¡Lonely Ejiru! ¡Lonely Ejiru! ¡Dios! ¡Lonely Ejiru! ¡Ejiru! ¡Estamos terminados! ¡Sinco! Spinks, te necesito para que lo mates, cabrón Ah, ya sabía yo que me iba a caer encima Oh, la madre, bro Están salvando el pellejo a los muñecos, bro Oh, mi culito No seas pendejo No seas pendejo Ay, mi culito We may have underestimated this bow Time to heal up Hold in just a moment Denle que lo tengo distraído, cabrón Ah, se murió Lo dejó en la mierda Pero aún, peor Bienvenido al árbol de Beard Pero aún no dejó en la mierda It is a glad thing we happened upon this Unleashing it during combat or to fluster our foes Master, I'm not sure how much longer I can keep going without rest You're not the only one I'm on my last legs I can swear I've seen what's needed here Amidst what we have in storage ¡Suscríbete! 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 Voy a explorar la última parte que nos queda en el mapa ya. Básicamente. Menos accesible de modo normal. Cómo se me cansa el mío. ¿Qué es lo que me ha preparado? Es un lugar para poder entrar en el mapa. Ah, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, muy bien! ¡Voy a tu lado! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí arriba ¿Puedes volver? ¡Ahora, Master! ¡Ahora, Master! ¡Ahora, Master! ¡Al suelo, bruta! ¡Vaya, que enorme! ¡Ahora, Master! ¡Ahora, Master! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso debería de fluster a ambos. Camino largo. Ah, pero si puedo farmear. De excelente raridad. No puedo esperar a decir mi propio maestro de su existencia. ¿Tienes decirnos aquí? No puedo esperar a tiempo. No puedo esperar a los enemigos. El primer grifín obtiene la palabra, como se dice. No puedo esperar a los enemigos. No puedo esperar a los enemigos. Me cago en el enemigo. No puedo esperar a los enemigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay ingredientes muy útil que se juntan aquí, ¡suscríbete! Podemos elegir algunos ahora y usarlos cuando necesitas. ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡La roca! ¡Vean por ti, cabrón! ¡Irere y los entreguen! ¡No! ¡Rango! ¡Suscríbete! Es lo más sencillo que nuestro foe nos dañe. Lóquen sus pies de abajo, y vengan a escuchar la conversación. Estoy perfectamente capaz de hacer estas decisiones para mí mismo. ¡No puedo decirlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Es como la que cuando dejan la madres allá abajo! ¡No podemos tener nuestros botones usando contra nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Sello de mierda... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cuidar de un campo y estemos a tomar el mercado! ¡Vamos a cuidar de nosotros! ¡Vamos! ¡Acares! ¡Suscríbete al canal! 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 Alex Hernández Pérez. Dice, ya salieron los cuatro estrellas que vendrán con Arlec Chino. Sí, ya, lo dice. Bueno, ya, murió. Gracias a Dios. Un problema termina, otro comienza. Ahora sí que aquí sí se aplica el meme ese de un problema termina, uno nuevo comienza. Venga, alguien la tiró. Al suelo. Dele, dele, dele. Este es el producto que ha producido aquí. Si no, me voy a tomar la iniciativa, ¿sabes? No, 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 no. Llegó la piedra, ahora un grifo, ¿qué falta? Un notado. Un serpiente. Fuera. Dale en la cara. Ahí está. Ay, estoy bien. Vamos a proteger. Aquí le pideba. Vamos a proteger. Cuando vamos. Mi Citizens Dean Second En es mayoría. une Pierre, bendita. nada que hacer bienvenido al árbol de bir blady garcía garcía dice con cuántas armas se puede jugar el juego o más bien cuántas clases hay todas esas luchador, arquero, mago, ladrón, guerrero, hechicero lancero místico que no lo he probado el ilusionista que estoy probando el guerrillero que es prácticamente la mezcla de tres clases, puedes usar tres clases de todas las que hay y me falta el arquero mágico que no lo he sacado porque lo tengo bugueado este bólder se ve muy grueso pero podríamos ser capaz de moverlo si no, me vino a meter a la cuba de la cuba y trae, me vino a meter a la cuba de la cuba rodor y jesu bienvenido al árbol de bir lupanda bienvenido al árbol de bir el que no lo hagas a muchos que no lo hagas tiene que ver que no lo he ya como yo para yo Ah, Dios mío, tanto Hasta ahora sí Es que esta clase no es de daño, ¿vale? Esta clase es la más de distracción Vamos al lado Esta clase lo único que hace es crear ilusiones Vladi García García Dice Buff entonces está bastante completo Y abierto a posibilidades Sí, y se pueden mezclar habilidades O sea, por ejemplo Hay ciertas habilidades que solamente Tienen una clase accesible Son como subhabilidades, le llaman Como por ejemplo Cargar más cosas Aumentar, pegar puntos críticos Hasta cierto punto Estás obligado a A probar todas las clases, ¿vale? O si ya eres muy Hardcore Sacas nada más las habilidades que Están necesarias H ward cerca y terms Qu profitable Yocal Welkin Tiene una clase Confuida A ver ¿No? ¿No se puede cansar? O no se puede cansar O no se puede cansar O no se puede cansar Voy a ver por qué me marcan. Igual, por ejemplo, hay cinco clases escondidas, entre conmigo. Una te las dan a través de la historia y las otras están escondidas desde el principio del juego. Ya cuando avanzas a cierto nivel del juego, te las marcan. Pero no sé si te las marcan por eso o me las marcaron por otra cosa. Aunque yo las encontré realmente explorando. El lancero místico sí te lo dan también por la historia. Lo que pasa es que si no te das cuenta lo puedes dejar botado. Lancero místico, el que estoy usando ahorita también te lo dan por... ¿Por misión? Y el único que no he visto que me lo den por misión es el arquero mágico. Ok. Y el otro tipo camino. Esta es la que te da el arquero místico, ¿vale? Mucho tiene el arco místico allá. Pero lo tengo buggeado. Porque la misión... El marido se me perdió. Pero no sé dónde está. No lo he reportado a Capcom. Lo he olvidado de reportar. Tengo buggeado al marido. Como no lo tengo al marido, pues bueno. Ella no me puede dar el arco. Que nada. Cuidado ahí. El marido se me perdió. El marido se me perdió también. El marido se me perdió por aquí, ¿vale? Pero no me aparece ya... No la ponga, no me aparece. Que es esta de aquí. Adiós al dolor. No sé, por aquí se me perdió el marido. No sé, por aquí se me perdió el marido. Tú eres una fuerza de la naturaleza. Tú eres una fuerza de la naturaleza. Él sabe dónde se quedó buggeado. Y sí, los ayudantes me ayudan a ir al lugar. Pero como no tengo al marido, no me sirve nada. Así que tengo buggeado al arquero. No sé, por aquí se me perdió el marido. No sé, por aquí se me perdió el marido. No sé, por aquí se me perdió. No sé, por aquí se me perdió. No. No sé, casi por aquí. Vamos a ir. Un nuevo día, una nueva perspectiva. Un plato bien organizado es mi especialidad. A ver si tu las las que se compartan entre nosotros. Muy bien, ¿cómo? Que no debería tardar en subir Ah, por cierto No tengo ni idea It's a glad thing we rested when we did Try not to get hit Lest all that thin go to waste All is wrong I feel as fit as ever Que cabrón, puto lagarto Ay carajo Me comí la trampa Que cabrón, puto lagarto La victoria es asegurada Dice Bienvenido al árbol de Bird Adiós Bienvenido al árbol de Bird 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 Arriba Bienvenido al árbol de Bird 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 Ay dios nos van a matar y estos cargas nunca tienen nada de puño Bienvenido al árbol de Bird Bienvenido al árbol de Bird Bienvenido al árbol de Bird I miss like the look of that. Only misery awaits one game in our protection I fear. Indeed one never can be too cautious. Ah ya valió madre. I've got you. Use this gun to recover. No. The monsters left something for us. Let's see back to the spirit. They nearly did as TT demands. Not a bad idea. Let us aim for greater precision with our next attempt. Let's go. Let's go. Let's go. This isn't the way to our destination. But I presume you have a new one in mind. Leave it. Perhaps the arisen has recalled some more plastic things. Fret no? I'm sure we'll come back to this event. One more. Two more. Four more. Two more. One more. One more. ¡Suscríbete! 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 La ruta. Lo raro es que no había yo recuperado esto. Pero la preparación no nos atreva. ¡Suscríbete! ¡N validos el embarazo! ¡Cuidado! ¡N Following va a la dairy actividad para mujeres! ¡Suscríbete! 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 ¡Es la bonada! ¡Perdote! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Es una bomba! ¡Es una bomba! ¡No se abre! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Otos amantes! Ahora, luchan más, y la muerte de ti, y la muerte de ti, y la muerte de ti. Pruido. Considera que esto es un aprendizaje en incórtion. Todos tienen sus propias razones para hacer battle, pero sabiendo que eso no hace mucho más fácil de joiner la fray. Eso es lo que yo pensaba. El Arisen ha sido drenado. El Arisen ha sido drenado. Esa es la fría absoluta? No veo la sensación en la fría. El Arisen ha sido drenado. El Arisen ha sido dentro de mí. ¡Oy! El Arisen ha sido drenado. No te preocupes! Los Arisen ha sido en el camino. Los Arisen ha sido en Efra. Los Arisen ha sido entretenidos en la fase de la historia. Los Arisen ha sido un truco. Los Arisen ha sido de tan lejos para hacer las horas. El Arisen! ¡Oye! Te quedas conmigo. ¡Gracias! 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 Adelante se encuentra el camen. ¡Tiene fuego! ¡Suscríbete los incautos! ¡Vamos a caminar! ¡Fuego, palma! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No se puede manejar sin nosotros por un momento! ¡Vamos! Bueno, nos podemos poner por abajo. ¿Qué le da? Raro. En Casa. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hadlo! ¡Vas bajas están en su disposición! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 en diferentes creaciones. No, 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 no. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if those ought to be found while we're here? I don't know. The opponent makes for easy prey. I am well aware of the particulars. That will go absolutely. I struggle to see the sense in it. Ha! How do you like that? Ah, what the hell! Over here. Got him, ma'am. It's overly narrow here and ill-suited to combat. Let us conclude our business and be quit of this place. There is naught to be gained from lingering. I'm using! Avoid flame at any cost, there is. You have been doused in oil. I've got you! Use this chance to recover! Oh, shit! I'm not sure. I'm not sure. I don't know. Oh, this is not good. I can't do that. I can't do it. 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 Muy rastreo esto, ¿eh? La verdad es que esa trampa sí está muy rastrera. Aquí arriba. Trampa muy rastrera. ¿Puedes volver? De una vez, maestro. Tensado y muy rastrera. Mira. 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 ¿Cómo brillan las estrellas, maestro? Lo cierto es. Mira. Mmm. Un poquito blighter. You keep your knife. And I take a rest. My sword strikes T'Rerg. T'is difficult to explain. But I feel as if I am possessed of a significant power. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok. ¡Vale! Pienso, buenos vergas. Hasta siento pena por ella aún. Cultura de viento de nera fatal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? El amanecer Ah, vale, es que era de noche Sarbata Let me be the one to collect it You're staring arisen, has Orch Yonder caught your eye? Vale, ya Va a salir, la ruta I'll never ask a question I'll never ask a question I'll never ask a question ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un pack lleno de tránsito! Me parece que podríamos mover esta bolsa si trabajamos juntos. Digo que le damos un empuje y veamos lo que pasa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un placer! ¡Suscríbete! 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 ¡No doubt tole este triángulo nos impone! ¡Gracias! ¡Gracias! Dios hermano ¿Quién es otro botón? Está ayudando ¡Gracias! ¿Puiste? ¿Qué es? a la piedra jodas hay que buscar algo mas interesante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, muy bien! ¡Suscríbete! 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 Creo que sí, llegamos al final Más de dos, cabrón ¡Ah, cabrón! ¡Suscríbete! Just think what we could achieve if we honed our talents further You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master Nope I am attentive and loyal and prefer to remain by your side I suppose we might as well gather what we can Won't this rain ever let up? Cust our luck Let us consider it a blessing from the heavens Tis as you say Bear Master, knack us! I feel a calm sense of calmness I am confident I can make short work of any of all challenges we face Consider me your bulwark You needn't command me at every turn I know what to do , I know what to do ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabiramente no? ¡Increíble al canal! ¡Hhr writer! ¡Suscríbete al canal! Vamos a acampar aquí Si ya subimos todas las pinches torres Cabrón Qué noche Qué coña Ah, mira, acá está el dragón rojo Verosante El dragón rojo es uno de los plazos de la vida De todo La torre de aliento de Drago ¡Hail, Arisen! Permite que te acompañe en este tratamiento Tú Tú eres Arisen Ah, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi especialidad, Master. ¿Puedo asistir? ¿Puedo asistir? ¿Puedo asistir materiales aquí, Master? ¿Puedo asistir más? ¿Puedo asistir materiales aquí, Master? ¿Puedo asistir más? No hay tiempo como el presente para cuidar de ti. Lestruz la carga de la luz nos ayudará a la luz de la vida. Ay mierda Más un táctico de puta Mi gran historia Ya se bajó el pendejo Acá puto Lonely a hero Bienvenido al árbol de Virgen Acá Se volvió a subir el botón. Ah, vino a estar jodiendo el palo. Ah, no te espero. No te espero. Buena Lonely. No te espero. 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 Se pego el fin. No te espero. No te espero. No te espero. No te espero. ahhh su madre No me mató, pero Un buen golpe Ah, esa madre Ha sido Todavía Un dragón asqueroso Me agarró Ayúdame, 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 caray puta, sacame de aquí This should be of use I'm of use one We see how high are the scale It's not so bad, I think Ah, I think I'm going to kill you A head, head, head Toma la cabeza por fuerte Dale, dale, dale Que muere, que muere, que muere Venga, solo bastó un mareado a la cabana You are ready to learn And so I shall teach you your technique Use it well You achieved remarkable synchronicity Would that we might always be so in step, eh? Ah, vale Era la habilidad especial del esto Ah, vale, era la habilidad especial del esto Ah, sí, nunca sigue nada Estas metias son solo crudas imitaciones For these beasts are but crudas Sigurd, you're the current arisen, aren't you? I pray you do not walk the same path as I have It is a style, all the patchwork of techniques Honed for the sole purpose Come, I'll lead the way I'll lead the way Ay, me cae Tiro a los dioses Vale, este era el único dragón diferente Ahorita todo es mal Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed Ah, vale, hell Oh, I'd not have thought we'd find one here Our collection grows Interesting I shall have to inform my own master of this These walls have become a familiar sight Where your overconfidence does not lead to incortion Ah, mata A treasure chest I can hardly wait to open it Not all chests contain treasure, you know Okay, yeah, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 As they say, tis the wearer that makes the wares. Natural. Ahora la bronca es... Tieno. Ah, vale, este es el que hay que brincar. Bienvenido al árbol de Bird. Nada, aquí. Acajo no creo que. Ah, vale. 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 Hay algo abajo. ¿Es seguro de descender? Claro, si saltas así, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, partió. No, 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 no. The day grows darker with our every step. I don't fancy my chances. It would seem that Tal has a prominent statue of his own. Shall we take a closer look? No, 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 no. ¿Puedo manejar conmigo por un momento, Arisen? ¡Ey! 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 Good morro, everyone. Off we go, then. I hope you've slept well. Shall we make them rue their own impasement? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡ Vielen! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero no huyas asqueroso! Es lo que se vaya el miedo. Me encanta joder, de verdad. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Oh! I can't wait to find out what's inside! R.D.K.L.Groon R.D.K.L.G Encontré todo, ya no me faltan quizás las zonas de la misión R.D.K.L.Groon Dice Estoy turboipeado R.D.K.L.Groon R.D.K.L.Groon Dice La nueva zona tendrá misión, pienso R.D.K.L.Groon 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 Venga chicos, lo dejo aquí en mi casita y nos estamos viendo en la próxima R.D.K.L.Groon